Entre 18 y 25 es normopeso, que tiene un peso normal. 25 a 30 está sobrepeso y más de 30 tienes obesidad. Más de 35 en índice de masa corporal tienes una obesidad mórbida, o sea, estás a expensas de que tengas cualquier problema médico, ya sea cardiovascular, hipertensión, diabetes, etc. Y así se mide, o sea, no existe una cantidad exacta de peso que decir, ok, yo estoy bien de peso, más de peso. Nos guiamos los médicos por el índice de masa corporal. Y además, no se limita solamente a eso, también la cantidad de grasa que tienes en el cuerpo, si tienes más músculo que grasa, si tienes, o sea, hay un análisis mucho más profundo que se puede hacer a otros niveles. Es un DEX scan, un scan donde te mide...